Diviértete con la oveja Shaun y su rebaño en un viaje sorprendente a la gran ciudad. Ahora, para reunir a toda la familia, necesitarán un poquito de poder ovejuno y mucho trabajo en equipo. Va a ir a por tu familia. Va a ir a por tu familia. No tienes elección. Voy a ir a por tu hijo sin piedad. ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste? ¿Eh? El misterio, amadero. Es verdad que esto no es el paraíso, pero uno resuelve y sigue vivo. Yo me quedé y afronté las cosas. Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo, por lo menos voy a vivir. Y voy a vivir bien. Te activa el temporizador y libera el medicamento automáticamente. ¿Has inventado otra máquina de las tuyas? Estoy construyendo una máquina de eutanasia. Una máquina de eutanasia. Sois una banda de asesinos, eso es lo que sois. Quizá deberíamos hacerlo esta noche. Claro, así no llamaríamos la atención. Habitación 40. Ha sobrepasado el límite. La multa será de 750 shekels. Bueno, esta vez pueden irse. Me hicieron el corazón a medida el día que nací, porque hizo tanto frío que se me congeló como un témpano de hielo. Es un apaño, pero funciona. Bueno, Cristóbal Colón, exploremos un mundo nuevo. Me cambio y nos vamos. Hay tres normas que no debes olvidar. No tocar las manillas del corazón. ¿Y qué más? Cuidado con los cambios de humor. Ya lo sé, mi corazón parece un juguete, pero no debo jugar con él. Y la número tres. Jamás, jamás deberás enamorarte. A mí me han invitado a una gran fiesta y me sentiría muy halagada. Si usted, viniese conmigo. ¿Por qué me estás pidiendo algo muy difícil? Solo una pequeña mentira que podría evitar el mundo dormir ahí. Fernando, hemos tenido que aplazar la bola. Ay, guapa. ¿Dónde estamos? Estamos aquí reunidos. Ya no hay boda. ¿Pero qué me estás diciendo? Puedo hacerlo. Tengo algo importante que deciros. Hay boda. Carlos, usted puede venir. En otro momento, por favor. Un plato. Un alpinó. Vamos a tapar un tiro en el lugar. ¿Vamos a quedar en el bote? ¡Donde cayó en el barrio! De la hora a pintar un tiro en el barrio. ¡No, tú! Que es tú tú que vas a pintar un pari. ¡No, tú a conducido el barrio! ¿Qué van a hacer? ¡Dónde está! J yoga. ¡Gracias. ¡No, tú! ¡Gracias!